Hola amigos de En la Zona, nosotros somos Oda. Y José, después de un programa, de un reality show que tuvimos en LATV, vive tu música con ustedes, competimos contra la banda de él, que se llamaba La Gente Naranja, nos ganaron, por cierto. Pero, nosotros ganamos al baterista. Yo soy de Bogotá, Colombia, yo llegué al país hace como 16 años, y nada, pues, todo el mundo preguntaba de que un colombiano entre bolivianos si tocaba mejorar la raza. No, mentira. Ese no, y gracias a Dios de que ha habido mucha química a nivel de amistad y a nivel musical. Yo soy de República Dominicana, el que le pone sabor a esta situación. Tenemos tres videoclips oficiales del disco que estamos trabajando, que es al final. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Carlos Zamudio en dos de ellos, Tengo, que fue el primero, La Verdad de tu Mentira. Y gracias a Dios con buena aceptación de la gente, muchas visitas y todo eso. Y, bueno, ahorita seguimos trabajando en nuevos proyectos, dentro de poco sacamos un nuevo videoclip. Bueno, el productor de nuestro disco al final se llama Baltasar Hinojosa, más conocido en la industria como Balta. Desafortunadamente, hace unos meses atrás falleció, así que que en paz descanse. Nos enseñó el trabajo que él hacía y nos dejó impactados. No sabíamos que el tipo era tan bueno y se portó muy bien con nosotros. Hemos aprendido mucho con él. Creo que especialmente Carlos y yo, en cuestión de las guitarras y las cuerdas, el tipo era muy, muy, ese era su fuerte, él era guitarrista igual. Oda es una poesía acompañada de música prácticamente. Usualmente en la antigüedad se usaba acompañada de una lira. Y era un poema para enaltecer usualmente a una persona. Y es una sorpresa, así que los que quieren saber un poquito más de eso, también pueden visitar nuestro Facebook page, facebook.com barra Oda's Band. Para ocultarle toda la verdad. Y cuando duermas en su cama aún conmigo soñarás Que nunca podrás olvidar esa manera de amar Ya no podrás negarte a todo este engaño Que no eres nada de a su lado Gracias por ver el video